Hola y bienvenidos a nuestro canal Momento de Oración. Nos llena de alegría recibirte una vez más en este espacio de paz y esperanza. Hoy, te invitamos a unirte a nosotros en una oración muy especial, la Oración Milagrosa de Padre Pío para la Sanación Total. Sabemos que todos enfrentamos desafíos y momentos de dolor, pero juntos, en la fe y la oración, podemos encontrar la sanación que tanto anhelamos. En esta ocasión, queremos que te sientas acompañado y lleno de esperanza. Padre Pío, conocido por su profunda espiritualidad y capacidad de intercesión, se convierte en nuestro guía en este camino de sanación. Te animamos a escuchar esta oración con el corazón abierto, dejando que cada palabra penetre en tu alma y traiga consuelo a tus heridas, sean estas físicas, emocionales o espirituales. No olvides compartir tus intenciones y peticiones en los comentarios, para que todos podamos unirnos en oración por ti. Antes de comenzar, te pedimos que apoyes este video con un me gusta. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido lleno de fe e inspiración para ti. También te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones, de esta manera, no te perderás ninguna de nuestras oraciones llenas de esperanza. Comparte este momento de fe con tus seres queridos, para que juntos podamos fortalecer nuestra fe y recibir la bendición de Padre Pío en nuestras vidas. Ahora, con el corazón preparado, comencemos esta poderosa oración, confiando en la sanación total que nos ofrece la intercesión de Padre Pío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendito y amado Padre Pío, en este momento de profunda necesidad y aflicción, me postro ante tu sagrada presencia, suplicando tu intercesión divina. Reconozco tu santidad y el poder milagroso que Dios te ha concedido para obrar curaciones extraordinarias. Con humildad y fe, me dirijo a ti, pidiendo que tu amor y compasión toquen cada rincón de mi ser, para que pueda experimentar la sanación total que tanto anhelo. Padre Pío, tú que has sido testigo de innumerables milagros y portador de las llagas de Cristo, entiende mi sufrimiento y conoce las batallas que enfrento. Te ruego que intercedas por mí ante nuestro Señor Jesucristo, para que Él derrame sobre mí su gracia sanadora. Que cada una de mis células, tejidos y órganos sean tocados por tu bendición, restaurando mi salud y devolviéndome la vitalidad perdida. En tu presencia, querido Padre Pío, siento un alivio indescriptible, una paz que me envuelve y me sostiene. Sé que tú escuchas mis clamores y que tu corazón compasivo no ignora mi dolor. Te suplico que tomes mis preocupaciones y las presentes ante el trono de Dios, para que Él, en su infinita misericordia, me conceda la sanación que mi cuerpo y mi espíritu tanto necesitan. Que tu amorosa intercesión me fortalezca y me guíe hacia la recuperación completa. Padre amado, en este camino de sanación, ayúdame a mantener una fe inquebrantable y una esperanza firme en el poder de Dios. Enséñame a aceptar su voluntad con humildad y gratitud, sabiendo que sus planes son perfectos y que Él desea lo mejor para mí. Dame la paciencia necesaria para esperar su tiempo y la fortaleza para enfrentar cada día con valentía y confianza en su amor incondicional. Te pido, querido Padre Pío, que me llenes de tu luz y tu paz, para que pueda enfrentar mis miedos y angustias con serenidad. Que tu presencia amorosa sea un bálsamo para mi alma herida, y que tu ejemplo de entrega y sacrificio me inspire a vivir con más amor y compasión hacia los demás. Ayúdame a ver en cada prueba una oportunidad para crecer en fe y acercarme más a Dios. En esta oración, también quiero pedirte por aquellos seres queridos que están atravesando dificultades similares. Que tu bendición alcance a cada uno de ellos, brindándoles consuelo, fuerza y la sanación que tanto necesitan. Que juntos podamos alabar y glorificar a Dios por su infinita bondad y misericordia, reconociendo los milagros que obran a través de tus intercesiones. Padre Pío, confío plenamente en tu poder milagroso y en la bondad infinita de nuestro Señor. Te entrego mis miedos, mis dolores y mis angustias, sabiendo que en tus manos amorosas encontrarán alivio y sanación. Que tu espíritu de santidad me acompañe siempre, guiándome hacia una vida de mayor fe, esperanza y caridad. Permíteme sentir tu presencia en cada paso de mi camino hacia la recuperación. A medida que avanzo en este proceso de sanación, te pido que me ayudes a mantener mi corazón y mi mente centrados en Dios. Que cada pensamiento, palabra y acción reflejen su amor y su gloria. Que mi vida sea un testimonio viviente de la gracia sanadora que he recibido a través de tu intercesión, y que pueda compartir este milagro con aquellos que necesitan renovar su fe y esperanza. Padre Pío, tú que siempre estuviste cerca de los enfermos y afligidos, te pido que intercedas especialmente por aquellas heridas del alma que a menudo son invisibles pero profundamente dolorosas. Que la luz de Cristo, a través de tu intercesión, disipe las sombras de la tristeza y la desesperanza que a veces nublan mi corazón. Que, en cada amanecer, pueda encontrar un renovado sentido de propósito y alegría, recordando siempre tu ejemplo de entrega y servicio. Con cada latido de mi corazón, deseo sentir la fuerza renovadora del amor divino. Que cada respiro sea un recordatorio de la vida nueva que Dios desea para mí, libre de la opresión del dolor y la enfermedad. Que tu espíritu, Padre Pío, sea mi constante compañero en esta jornada, guiándome con la misma ternura y compasión con la que tú guiaste a tantos hacia la sanación. Que tu poderosa intercesión también alcance a los profesionales de la salud que me atienden. Ilumina sus mentes y corazones, dal sabiduría, paciencia y compasión, para que sean instrumentos de la gracia divina en mi recuperación. Que, a través de sus manos y conocimientos, pueda sentir la mano de Dios obrando milagros en mi cuerpo y espíritu. En mis momentos de mayor debilidad, cuando el dolor parece insoportable y la esperanza parece desvanecerse, te pido que me sostengas con tu fuerza. Que puedas sentir tu presencia cercana, recordándome que no estoy solo en esta lucha. Ayúdame a recordar las palabras de nuestro Señor, venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Padre Pío, te suplico también por mi mente, que muchas veces se vea saltada por pensamientos de duda y miedo. Que tu intercesión traiga claridad y paz a mi pensamiento, permitiéndome enfocarme en las promesas de Dios y no en las incertidumbres del futuro. Que mi fe sea un escudo contra toda ansiedad, y que tu ejemplo de serenidad y confianza en Dios sea mi guía. Bendito Padre Pío, te pido que me ayudes a ser testimonio vivo de la misericordia y el amor de Dios. Que mi experiencia de sanación sea una luz para aquellos que también están en busca de consuelo y curación. Que, al compartir mi historia, pueda inspirar a otros a confiar en el poder sanador de Dios y en la intercesión de sus santos. En esta jornada, permíteme también ser un canal de tu paz para los demás. Que, al recibir tu bendición y sanación, pueda transmitir ese mismo amor y esperanza a aquellos que me rodean. Que mi vida refleje la bondad y el poder milagroso que he experimentado, y que pueda ser un instrumento de paz y curación en el mundo. Padre Pío, en este acto de fe y devoción, te pido que me enseñes a vivir cada día con gratitud, reconociendo las pequeñas y grandes bendiciones que Dios derrama en mi vida. Que mi corazón siempre esté lleno de agradecimiento, y que mis palabras y acciones reflejen la abundante gracia que he recibido. Que tu presencia amorosa me inspire a vivir con más alegría, generosidad y compasión. Con inmensa gratitud y amor, Padre Pío, te agradezco por escuchar mis súplicas y por ser un faro de esperanza en mi vida. Te ruego que nunca me abandones y que siempre me guíes hacia el amor eterno de Dios. Que tu bendición permanezca conmigo, brindándome paz, alegría y la certeza de que, con tu intercesión, alcanzaré la sanación total que tanto deseo. Finalmente, te pido, querido Padre Pío, que me ayudes a mantener viva la llama de la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Que siempre pueda mirar hacia el futuro con confianza, sabiendo que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Que tu intercesión me fortalezca y me guíe en cada paso de mi camino hacia la sanación total y la plenitud de vida. Amén. Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí reunidos, compartiendo esta hermosa oración milagrosa de Padre Pío para la sanación total. Es un privilegio poder unirnos en fe y esperanza, buscando la curación espiritual y física que tanto necesitamos. Que el poder de la oración nos envuelva y nos llene de paz, fortaleza y amor, recordándonos que nunca estamos solos en nuestras luchas, ya que Dios siempre camina a nuestro lado. Les invitamos a suscribirse y a ser parte de nuestra comunidad, para seguir creciendo juntos en la fe y el amor a nuestro Señor. Juntos, podemos apoyarnos mutuamente y fortalecer nuestros lazos espirituales, compartiendo oraciones, testimonios y bendiciones. Que la gracia de Dios nos acompañe siempre y que cada uno de nosotros encuentre la sanación y la paz que buscamos a través de su infinita misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bajo la protección amorosa de la Virgen María, confío en tu poderosa intercesión, Padre Pío, y espero con fe los milagros que Dios obrará en mi vida. Amén.